El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Artesana y la Artesana y entonces son ferias que se hacen aparte de los feriarte. Entonces la convocatoria tiene que ver con esto, con que es exclusivamente para artesanos, no para manualistas. Esta feria tiene que ver con esa fecha y se hace todos los meses de marzo en todos los años. Así que bueno, por eso estamos abriendo esta convocatoria de inscripción que se abrió el jueves, tenés hasta el 19 de marzo para inscribirte y el 30 y 31 es la feria en la plaza. Media plaza San Martín es la que ocupa esa feria sobre la calle Gila y enfrente de la universidad, toda esa media plaza es el Día de Artesanos ahí. ¿Cuál es la capacidad de artesanos? Van a ser más o menos 105 artesanos, una cosa así. ¿Los feriantes o artesanos que se inscriben, que se noten, tienen que pagar algún tipo de canon? Sí, siempre, siempre hubo, hay una tarifaria para eso, pero a valores de hoy es simbólico, digamos, son 800 pesos por día para los artesanos locales y para los que están fuera de Santa Rosa, 1.400 pesos por día. Y generalmente se bonifica un día, así que terminan pagando uno. Bien. Pablo, ¿va a ser entonces 30? Sábado 30 y domingo 31, que es el feriado que está, es el sábado y domingo que están en el medio de los feriados de Semana Santa. Bien. ¿El horario es de todo el día? Mirá, el sábado de 9 a 11 nosotros acreditamos. Ahí, bueno, todos los que se anotaron y pagaron el canon y demás, que tienen su respectivo puesto, y de 11 a 23 es la feria el sábado, y de 11 a 22, una horita antes, cortamos el domingo. ¿Aquellos que deciden inscribirse se acercan hasta la dirección? No, hay un link que está en la web del municipio, y que también nosotros ya lo hemos, ya los artesanos y artesanas saben la dinámica, ya lo hemos compartido por WhatsApp y demás, así que es todo por link, y una vez que se inscriben y envían el comprobante de pago, se les asigna el lugar. Hasta el 19 dijiste, ¿cómo se decide quiénes quedan y quiénes no? Hay una fiscalización para que cumplan con los requisitos de artesanía y demás, que se hace vía fotográfica y demás, con los consejos, en este caso con el consejo artesano, y no mucho más, esa es la idea.